hola hola somos david y ari de la vida en un viaje y en el vídeo de hoy vais a poder ver cómo instalamos el suelo ahora lo que hemos hecho ha sido aprovechar el suelo que venía en la furgo para ahora estamos empezando hemos puesto los cartones juntos y vamos a hacer la plantilla porque para qué nos servirá esto esto nos servirá para tener la plantilla del suelo también para poner el caiflex en el suelo que tenemos la plantilla y el vinilo estas tres cosas ahora vamos cortando con el cúter la plantilla del suelo ahora sí ya hemos cortado toda la plantilla y a ver cómo ha quedado bien no perfecto ha quedado muy bien vale pues ya tenemos la plantilla para nuestro suelo ahora tenemos puesta la plantilla de la furgoneta del suelo y lo vamos a marcar aquí en la madera y después la vamos a cortar ahora con el lápiz vamos pasando por la plantilla para dejar la marca después cortarla con la caladora ahora ya tenemos la plantilla marcada aquí en la madera como podéis comprobar y ahora ya será la cuestión de cortarla ya tenemos la madera del suelo ya tenemos la madera del suelo ya tenemos la madera del suelo ya la tenemos puesta ha quedado perfecto queda todo perfecto aquí tenéis al maestro de la obra sí, bueno, se hace lo que se puede en nuestro caso para la madera del suelo de nuestra furgo hemos utilizado la madera de contrachapado fenólico de abedul y la hemos escogido porque aguanta bastante la humedad porque tiene la capa de fenólico y también la hemos escogido de 15 milímetros para que aguante bastante bien el peso que le vamos a poner encima lo que recomienden es que mínimo sea de 9 milímetros y máximo de 15 nosotros nos hemos querido asegurar que fuera bastante resistente y hemos escogido pues la de 15 milímetros una vez ya hemos cortado a medida la madera para nuestro suelo lo que vamos a hacer va a ser lijar primero la madera para posteriormente poner una capa o dos de tapaporos para sellar bien la madera para que luego cuando pongamos la cola el adhesivo se pegue bien en nuestro caso el fabricante del tapaporos que hemos escogido nos recomienda que la aplicación ya sea con rodillo o con brocha que la dejemos una hora al menos secándose y que la capa posterior que le vamos a poner si le ponemos dos sea pasadas seis horas así que empezamos y lo primero que vamos a hacer va a ser lijar con una lija toda la madera después de lijar y antes de poner la capa de tapaporos tenemos que quitar los restos de polvo y de madera que hemos dejado al lijar antes de abrir el pote removemos bien para que se me infle todo el producto y abrimos tiene aspecto como de cola y ahora sí le vamos a dar la primera capa de tapaporos apú Floros 1 2 1 Gracias por ver el video. Ahora ya han pasado las 6 horas, hemos vuelto a lijar toda la madera y le estamos dando la segunda capa de tapa poros. Ahora le hemos dado la vuelta a esta parte de la madera del suelo que ya hemos pintado con el tapa poros. Y ahora vamos a tratar la siguiente madera con el tapa poros. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser cortar el vinilo y para ello, para que como el suelo está muy sucio y no queremos que se ensucie también el vinilo, hemos aprovechado el plástico del Kiflex y lo hemos puesto en el suelo. Y ahora pondremos el vinilo encima, porque como veis aquí luego irá la cola y no queremos que esta parte tampoco se ensucie. Lo que vamos a hacer ahora va a ser estirar el vinilo y luego vamos a poner las maderas encima. Vamos a verlo. Vamos a verlo. De trono porque no nos daba de suficiente caso con el Kiflex, hemos puesto unos trozos de cartón para que no se ensucie. Y ahora vamos a poner el suelo de la madera, la vamos a poner aquí encima y vamos a cortar. Ahora lo que ya vamos a hacer va a ser poner las maderas encima para utilizarlas de plantilla para poder recortar el vinilo a medida. Como veis ahora ya tenemos las maderas puestas y vamos a recortar todo el vinilo. En nuestro caso hemos decidido coger un vinilo bastante grande y de ancho y de largo para que solo ocupe una pieza el vinilo, porque así no tienes fragmentos de vinilo y no se puede despegar posteriormente. Bueno, pues ahora ya hemos cortado el vinilo, aquí están los restos y en principio el suelo de nuestra furgo y ya está. Aquí debajo a ver cómo ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser sujetar bien el suelo a la chapa para que no quede agombado y no se mueva. Y lo primero que hemos hecho ha sido hacer unos agujeros, porque como que el tornillo es... ¿El tornillo? A ver, aquí. Para que luego no sobresalga y no quede mal el vinilo. Es de 5 centímetros y es autorroscante. Sobre todo antes de collar el suelo, fijarse... Tenéis que mirar bien que no cajáis nada, ni la rueda, ni algún cable, ni nada. En los agujeros donde hemos puesto los tornillos para sujetar la madera a la chapa, hemos puesto un sellador de madera para tapar el agujero y que no queden hoyuelos cuando pongamos el vinilo. Antes de poner el vinilo, estamos barriendo para quitar todo el polvo y la suciedad que pueda haber, para que luego cuando peguemos el vinilo quede bien pegado. Sobre todo antes de pegar definitivamente el vinilo, vamos a comprobar que encaja bien y que queda todo perfecto. Gracias. 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 Hasta aquí el vídeo de cómo hemos instalado el suelo de nuestra furgoneta. La verdad es que ha sido una tarea bastante fácil, no ha sido muy complicada, ha sido bastante amena y ha sido de gran ayuda que tuviéramos la plantilla del suelo porque tener la plantilla nos ha permitido cortar tanto el suelo de madera como el vinilo. Pero tenemos que decir que a la hora de pegar el vinilo en la madera pues hemos tenido unos problemillas. Sí. Bueno, pensamos que sería pim pam, lo ponemos, pero claro, como que teníamos tanto la cola en la madera como cola en el vinilo, no podíamos ni subir ni en la madera ni combinarnoslo bien. Entonces, pues como hemos dicho, hemos necesitado cuatro manos. Y tampoco tenemos el vídeo de cómo hemos pegado el suelo. Sí, porque como que nos hemos estresado, no nos salía, nos han ayudado y todo al final lo tenemos. Pero bueno, lo hemos solucionado y lo tenemos listo. Lo tenemos listo. Lo tenemos puesto, sí. Ahora esperaremos las 24 horas y a ver si se ha pegado bien. Y nada más, si os ha gustado nuestro vídeo no olvidéis darle al like, suscribiros a nuestro canal para no olvidaros de ningún vídeo, que no se os escape ningún vídeo. Y si también nos queréis seguir por Instagram, podréis ver los avances de la furgo. Nos puede seguir en la vida en un viaje, tanto en Instagram como en TikTok, que subimos vídeos y fotos. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Adiós. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video